Vamos a menú con el saludo para mi buen amigo del sonido La Bamba que nos acompaña Y nos vamos a ir con otro de las melodías Porque empezamos a calentar motores Empezamos a agarrar pareja papá Es el miedo al éxito papi Venga lo bonito mira Que venga el sabor dice Suéltala mi rey Venga lo sabroso mira Iniciamos con el ritmo mira Ya estamos en la ULAC Ahí Oye como se llama la historia Como se llama la historia Oye como se llama papá Dice Abuelita Soy tu nieto Salta la papi Sabón Ahí viene el sabor mira Empezamos a sacar el brillo del piso mira Ya estamos en la ULAC mira Dice Suéltala papi Sabor Sabrosas Sabrosas Ahí Buéle bonito Buéle sabroso Ahí Total chiquicha sabroso Suéltala papi Suéltala chiquicha sabroso Sabroso Oye Es el ruido de chiquicha Oye Venga el sabor Oye estamos en la piso ULAC Si señor Esas bonitas guitarras sabrosas Ahí viene el concierto sabroso Ahí viene el concierto sabroso mira Las guitarras electrónicas Ahí Báilelo bonito papá Conigo la bamba Sabón Y sus pasos prohibidos de la bamba Ahí Dice la bamba Es sin miedo al éxito papi Sabón Dimales Dimales Esos dimales sabrosos Animales papá Las chiquimamis De Marislas Ahí Puro chiquicha papá Chechichichichichichichich the Venga el chiquicha sabroso mira Chechichichichichich the Y que vean el sabor dice Puro costa grande Suéltala mi rey Si sí 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 ¡Suelta la popa! ¡El último cachete, mira! ¡Ahí! ¡Se va! ¡Sí! ¡Se va! Una de las ricas melodías, tan sabrosas y ricas para la banda que nos acompañan. Estamos iniciando Labores Ya.